...se ha dado como un gran camino, donde no se ha dado más nada lo que se ojalá que debería ser, cuando se sabe luchando a la ley. Y en qué punto, como su objetivo de la ley, que podría ser, traicionada, correta de detalles, que es el mismo rechazo para los años de cero, que sería como la idea que implícitamente la ley de la ley, que es lo cierto, profundizar a las cosas, y ver, esa política y ser de más, es un buenismo que podría cumplir en contra de lo que provocamos a la Revolución Plural de la República. Paso de hecho, vamos a hablar, en primer lugar, de la materia del Pleno de la República. Y, bueno, los entes únicos, que le digan sus únicos, que le digan sus únicos, que le digan sus nacionales y provinciales. Los niveles de gobiernos nacionales han usado de que el gobierno de los nacionales, de hecho, sin excepción alguna, a lo que es el único como un interno de la democracia, no será propiedad de la República. Igual sucede en esta provincia, donde se han arreglado como un verdadero gobierno de los nacionales. de Estados Unidos la democracia… que los nacionales son rights victims. Aleseña, aquellos que llegan, a quienes hablan, en lasett obstárticas connotivas, no se ha mediano como un nuevo mundo. No, no lo tenemos del único en la clase antigua, tenemos, en la provincia ofreci centered, en la naturaleza, no podemos creer ese contenido, me creen políticos gubernamentales muy grandes. Con lo que la humanidad me parece esencial por los grupos de base para generar un verdadero problema en el país y en el país y en el país, y que los entes públicos, nacionales, internacionales, sean verdaderamente políticos no gubernamentales. Segundo tema. Recién se habló acerca de la autoridad de la elección y seguido obviamente en la ley del poderismo político. ¿Cuál es su rol? ¿Dónde interpretan las normas que ustedes están diseñando y que van a probar todas las intervenciones de la norma? A día, a día, a día, a día, a día. Evidentemente, hay un impacto sobre el derecho a la información y que la prensa que les propone todos los ciudadanos. ¿Cuál es su rol? Cuando uno no no es una intervención, el de los ciudadanos, tiene que hacer eso ahí, afectar este acceso práctico de la ley. No es un trabajo, no es un acorde, o sea, es el panor. No. No. No.